Se vienen las enfermeditas, ¿no? Me quieren poner una atención. Bueno, te la pongo yo. Me estás mirando la ventana, ¿no? Me estás mirando la ventana. ¿Qué le pasa a esta? ¿María? Vamos a ir. Hey. ¿Estás bien? Me lo siento. No, es bien. ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro? No hay nada. Probablemente solo un descanso. Tal vez deberías restar. Sí. Bien. Está lleno de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me voy a ir a buscar a Laura? I'll be back as soon as I can. James I wanted to ask you What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that Get back soon, okay? Hey, Sana? What do you want me to tell you? Sorry, I just need a moment I'm alright I'm just tired I don't know what I want to tell you I don't know what I want you to tell you I don't know what I want you to tell you Hmm, there have been a mancha in a cama Like if someone went into bed desecho desintegrado y absorbida qué ha pasado vale a ver lo bueno que ya no está nadie con nosotros qué alivio lo malo que eso quiere decir que viene cosa chunga obviamente vale según la planta tenemos el área derecha podemos pasar por ahí no de qué significan las habitaciones con una l con una c qué significaría la l y luego están también con una m o sea simplemente son latinas y más tienen que tener un significado no me cago en tu puta madre ya y grita mucho no lo sé a ver espérate me quito los cascos minutos a ver es que lo que pasa es que estoy con los cascos de de diadema vale entonces claro encima de esto de que silencien el ruido y no me escucho muy bien la voz entonces ya no sé yo si estoy hablando muy alto ese es el problema en cambio con los cascos de estos de móvil de estos pues con eso se puede controlar más tu tono como que olímpico puto y otra es que se escucha muy alto macho es que literal parece que los cristales lo han roto en mi cabeza macos me estás matando no caíte 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 dos mil dos mil quince dos mil y seis puede ser o con mucho en 2017 pero ya a partir de ahí yo empecé a usar cascos de móvil porque primero porque me enteré que los de bueno me enteré no vi que los de diadema te deforman la cabeza luego también aparte del tema del calor en verano cuando hace calor llevar los cascos y luego tantas horas te 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 oprime o sea no se te asfixia y luego también está el último punto para mí que es el tema de que si tengo que tener la puerta abierta o lo que sea los cascos puestos es inviable porque obviamente no escucha mi voz y entonces pasa lo que pasa porque me he puesto ahora los de diadema porque estaba jugando al juego vale ya obviamente es que no puedes comparar unos de diadema vale con unos de móvil vale porque porque es con los de diadema escuchas todo mucho más envolver vale además de que no escucha la exterior que pasa que estaba jugando al juego estaba avanzando y de repente ella dice que ha sido ese ruido se ha escuchado las he escuchado pero yo no lo había escuchado bien o sea no yo no le detecta bien el sonido ha sido cuando he dicho no yo no puedo jugar así con estos cascos no no escucho sonidos sí sí o sea no y luego es eso que no esté acostumbrado ahora llevo muchos años sin usar y yo ya me siento que me están apretando no sé pero esto es como me acuerdo yo en su día cuando empecé a usar los de móvil a las pocos minutos a las pocas horas me dolía tenerlos dentro o sea me no es literal me dolía se sentía un dolor qué pasa que con el paso del tiempo de la semana hasta deje de sentirlo ha pasado como con esto recuerda que te dije que me pedí en los de samsung que venían con un texto que te vienen con un picote que sale vale me molestaba vale de hecho había momentos que me dolía que tiene que poner la otra otra vez pues se ve que ya me acostumbra ya no va a ser o sea ya no me molestan o sea básicamente es que tú tu cuerpo siente que eso no debería estar ahí y el dolor es como diciendo quita eso eso no debería estar ahí básicamente es como cuando te cogen pues al principio el cuerpo detecta que eso no debería estar ahí cuando ve que se siente rico pues dice esto debería estar aquí más veces la mentira en tu situación de tener la puerta abierta bueno ayuda ya por eso la cerra la puerta pero porque no tocan bajar un poco las temperaturas que bueno creo que ya han vuelto a subir por tener la puerta cerrada se ha hecho un clic voy a escuchar cómo se oye que no o y o o o y No puedes levantarlo un poquito, por lo menos para que escuches el exterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo llevo hablando y no se me está escuchando? Un ratito. Gracias. Me cago en mi vida. Bueno, pues repito lo que estaba diciendo. El clip se escucha re duro. Dijiste que ya volvías. Ah, bueno, pues nada. Repete todo. A ver, nada, lo que estaba diciendo es... Bueno, es que ya no sé lo que estaba diciendo, tío. Llevo un rato hablando. Me he dado cuenta cuando te pregunté y no me ha contactado. Claro, es que me he muteado para escuchar el clip. Nada, repito. A ver, yo lo que he dicho es... Es que no me acuerdo lo que he dicho. No sé lo que he dicho ya. A ver, que estás escuchando por eso lo de si había gritado. Ah, a ver. ¿Qué pasa? Que... Ah, sí, así cuando leí el comentario de dos likes. Lo de yo quiero buscarme unos cascos, pero que te apre solo un oído, no dos. Eso no lo he leído, ¿verdad? No, eso no lo he leído. Vale, eso entonces es lo que no he escuchado. Vale. Entonces yo he dicho... Es que mi eso no me vale. Vale que solo tengo un casco. ¿Por qué? Porque sigo escuchando el ruido de mi habitación. ¿Qué pasa? Que tengo el ruido del ordenador que está aquí al lado, ¿vale? Vale, está un poquito... O sea, está a 40 centímetros. Y tengo el ventilador que está literalmente a 15 centímetros. O a 20. ¿Qué pasa? Que es un ruido demasiado grande. Si apago el ventilador... Vale, lo voy a apagar. ¿Ves? O sea, ahora hasta escucho mi voz. La escucho un poco más. Entonces ya puedo regular mi voz. Pero claro, no puedo estar sin el ventilador. O sea, a ver, si estuviese en un sitio en el que no hace tanta calor. ¿Vale? Que no me hace falta tener el ventilador puesto y tal. Es más viable. Pero no. Así que nada. Pues no me quedaría otra. Es que es eso, con lo de miedo... Tengo que tener los cascos. Y no, y yo, mira, yo no tengo ahora el ventilador puesto. Tortudo. ¿Por qué? No, no, no. Tortudo de mis cojones. Porque yo pensaba que hacía freaky. Y las tengo que poner. No, no, no. Todavía no lo tengo puesto, pero es que tengo una gana de ir porque estoy con el puto abanico. Y no, quiero ir ya... Ya. Lo voy a poner. Es que ese es el problema. Pero bueno, es lo que es. No sé, no sé, intentaré tener cuidado de una hora muy alta. Sí, sé que existen. De hecho, creo que el Chocas tiene uno. Que solo tiene un casco. Yo tenía uno que era de la Play. Que no sé, creo que vino con la Play o algo, no sé. Pero era solo un casco y solo venía uno que era para enchufarlo en el... Claro, pero es que para mí el defecto de esos cascos... Vale, esos cascos yo los veo mejor para el competitivo. Vale, que simplemente he pasado con amigos y tal. Pero esos cascos son inviables para un juego de ambientación y más de terror. En los que los sonidos supuestamente son más envolventes. Y tú cuando escuchas un ruido, detectas que está en la derecha o en la izquierda. Con los cascos en una oreja, no vas a ver. O sea, no vas a detectar de dónde coño viene el ruido. Porque siempre va a ser del lado izquierdo que es donde tendrá el auriculo. Sí, el Chocas tiene uno, pero esos parecen más de call center. Ya, pero... Dime, dime. No, 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 no lees. Sí, pero yo leí que no es tan... O sea, que no es tan malo, ¿eh? Como se escucha. Y de hecho, me acuerdo yo... Que busqué sus cascos en Amazon. Y estaban de oferta antes de que los subieran. No sé si me costó 10 euros. Ahora no sé cuánto valen. Y me los pillé. Por eso sé que no se escuchan mal. O sea, se escuchan bien. Y el micrófono... Bueno, el micrófono se escucha como se escucha el Chocas. Pero ¿cuál era el problema? Que solo tenía un casco. Por mucho que lo intenté, estuve jugando, estuve probándolo. Pero no, no, no. No podía solo con un casco. Con un auricular de estos puestos. Y entonces dije, ya, pues no era. Y lo tengo ahí. Lo tengo solo. Está por ahí. Lo guardé. Y dije, ya, lo guardé. Si más adelante le doy uso. Y ahora estoy usando los que me dieron con la peli de regalo. Estoy usando estos. Que son inalámbricos. Supuestamente duran 12 horas. Ya veremos. Esto es lo único bueno que tiene para mí ahora mismo. Estoy usando estos. Las cosas. No, no son. Ah, no espera. Que coño, PS4. La verdad que venían con la de las 5. Estos son estos. No, no estoy usando. Hostia, normal. Normal que no escuche. Ah, ya. No sé qué características tienen. Me va a tocar buscarlo porque acá no los encuentro y se escuchan mal. Eso es cual lo de un auricular. Mira aquí. Aquí pone. Aquí mira y se disfruta hasta 12 horas. También tiene un conector que lo puedes conectar. Pero claro, lo tendré que conectar. Y bueno, pongo más. Y luego supuestamente tiene un micro, pero el problema es que el micro lo tiene integrado. Yo no sé cómo se va a escuchar. Hombre, lo bueno es que puedes... Ah, lo podría probar. O sea, mira, voy a hacer una cosa. Voy a probar. Voy a activarlo. Y me dices cómo se escucha, ¿vale? Vale. Voy a ir aquí. Vale, ¿cómo me escuchas? ¿Qué? Estoy hablando. Pues nada, estoy aquí. Es horrible. Parece que tienes el micro en el culo. Ya. Ya no se compara. Muy bien. ¿Y ahora? A ver. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, mejor, mejor. Vale, lo voy a hacer. Voy a activarlo en el directo. Voy a cambiar el micrófono en el directo. Vale. ¿Cómo se escucha en el directo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Si quieres te muestro. No, pero es que el micrófono solo lo había activado con más cosas. No, mal. Se escucha mal. Quítate eso. Me lo quito. Vale, ahora mejor, ¿no? Voy a hacer un clic. Quiero escucharme. Sí, 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 se escucha horrible. Sí, sí, se escucha horrible. Vamos a seguir. Porque estoy escuchando... Es que estoy escuchando a mi caca con ruido, tío. No,望ú. No, more,Jantos. No, afford incluso ya. No, daría nueve. Él sí, se escucha horrible. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. Okay. no lo entiendo ah, espérate quiero que es el micro hostia, era el micro escuchaba el micro o sea, un sonido muy raro vale, ya lo he quitado tú me escuchas bien, ¿no? Marcos espérate, que creo que se te ha quitado ¿Hola? ¿Me oyes? Vale, ahora sí Vale, vale 1, 2, estoy aquí en cowboy en el juego este siendo un forajido, un bandido Ah, sí, hablando me compré una funda de Naruto Vale, vale, ya ¿Sabes cómo te tengo? Estoy compartiendo, ¿lo ves? Sí, sí Pues queda guay No es coña, te tengo en uno como te suba un poquito el volumen se escucha altísimo es lo que yo no entiendo de estos cascos y el cine Hill se escucha muy bajo yo lo escucho muy bajo vale, dice como si tuvieras un trapo en el micro lo feo es que lo que encuentro de un solo casco solo son para PC no hay para consolas ¿para qué consola está buscándolo? Aunque bueno, claro es que si es que da igual que te busque porque yo no sé en dónde lo comprara yo lo iba a mirar en Amazon Mercado Libre Pero eso es de Argentina, ¿no? Ah, yo que sí Para Xbox y Play No, no encuentro No, es que son todos de dos Ni que sea de... ¿Qué? Los que yo tengo lo que pasa es que no los tengo que me vino con la Play era de casco como de móvil ¿sabes? No de diadema No, no, él lo quiere de además Ah, es que entonces no... Nada, lo único que yo a mí me suenan son los que llevan chocas que se queden sin ningún auricular No, no, no hay Acá llega Amazon pero cobran el impuesto Además, si no quiero que me cobren ese impuesto toca hacer un pedido superior a 50 dólares Hostia No, pero da igual es que lo estoy mirando en general no solo en Amazon se me está enseñando el PC componente y otras tiendas Bueno, mira, aquí hay uno no puedo abrir No puedo abrir Mira, te he encontrado unos son baratos te lo paso por aquí pone que son para PS4 aquí va One Switch PC, Mac Importación inglesa una sola oreja Pone que cumple su función cómodos, prácticos Este se queja de que el micro no es muy allá Bueno, en general suele tener buenos positivos Pero bueno, a ver no esperes una calidad en plan pero deberían ser suficientemente aceptables Sí, pero el hecho que es un USB me imagino Ah, claro tú lo dices porque tienen que ir conectado al mando Ya A ver, sé que hay adaptadores que puedes o sea, el USB lo conecta en el adaptador y el adaptador al mando a través de conector jack pero claro allá te la estaría jugando porque no sé si serviría Vale vamos a seguir Ah, si estaba mirando por donde he ido Derecha a izquierda Mmm, duchas Tenemos este camino o por donde hemos venido del ascensor Cerrado C3 Oh, mira para guardar que rico Otra guatiquín me hace falta Vale, también o sea, si el juego se escucha o sea Si el juego se escucha muy alto o mi voz muy alta me lo dices para ajustarlo Pero revisaré más al detalle ya que no veo qué tipo de conexión tiene Ah A ver si pone que vale para Xbox y PS4 debería tener conexión ya pero pero Yo este caballo no lo voy a vender Ay, me acuerdo de los caballos ¿Te acuerdas del caballo ese enorme? Ah, sí, ese está muy chulo ¿El negro? Sí Ese era mi favorito o sea No, no, es que de hecho para mí todos los caballos que hay en el juego a mí me gustan los caballos negros vale Ese impone o sea te da una clase no sé como que tiene una presencia muy grande nunca mejor dicho ¿En los qué? ¿Cabellos? No, no caballos Es que está jugando al Red de Red 1002 que por cierto el 1 sale en 3 semanas bueno, en 3 semanas 2 semanas Ay Lo pienso jugar Lo bueno es eso que yo estoy jugando este y este va antes que el 1 así que tampoco pasa nada Ah, no, no, no pasa nada ¿El modo historia o el online? El modo historia ¿Quién juega el online? No, no, yo no Y a ver, coño o sea no voy a pagar 60 pavos cuando esto me ha costado 24 Gracias, carajo Bueno, ya he visto el precio que han puesto el juego en este ¿Cuánto? Ten en cuenta Hostia A ver Estoy usando el mando rojo ya No, no he podido seguir ya con el otro Así que tengo dos opciones Esos 50 euros que me quedan Guardarlos por mando O para el red de gestión 2 O sea, el 1 A ver, la otra posibilidad que existe es que me arrodille y te como toda la polla Me la compres Gracias Así que nada No, no, no Es que el online tiene historia también Ah, sí, sí Yo en el 2 inicié la historia A ver, no estaba mal estaba interesante y tal pero Lo bueno que tiene es que en este me trae me incluye el online Te lo pone detrás Vale, no, no, no No te cierres ¿Dónde estoy? La escalera Vale La puerta y la escalera se puede pasar Vamos a seguir investigando el hospital Psiquiátrico Hostia Capaz que sí Por cierto Duanlex Una pregunta ¿Cómo es mi forma de jugar? Me explico Si ves que voy muy lento o Por curiosidad O que investigo demasiado Que me requiero demasiado los detalles Hablando de detalles ¿Qué coño es esto? Va a sonar una vez Una personita yendo por el caminito ¿Debo de comprar un caballo a la fuerza? Creo que no Ah, sí, sí Me dice compro un nuevo caballo pero es que no lo quiero No quiero ninguno Ya, pues comprar más barato y luego lo vendes Ah, sí ¿Cómo así que veo tu forma de jugar? Sí, o sea, me refiero Ya sabes que cada persona juega de forma diferente No sabes que van más rápido Vendrán en la habitación y vestían así o personas que directamente van así corriendo ¿Sabes? O sea, no sé qué forma tendrá esto de jugar por ejemplo Es que me ha venido la duda porque he visto un trozo de Vegetta777 en el que consiguió la linterna a la hora y media de juego y yo me acuerdo que en la hora y media de juego yo estaba recién descubriendo que iba a entrar en el apartamento No es como de Hostia, que rápido ha ido ¿No? No sé Por ejemplo A ver Te pongo un ejemplo Sé que hay gente que está aquí en plan ¿No? Investigando y hace así Vale, hace así Vale, hace así Y ya continúa Vale Entonces yo por ejemplo mi forma de entrar es ¿Va la puerta así? No sé lo que hay Yo voy así He hecho un vistacillo antes de entrar ¿Sabes? Yo lo veo normal Lo que pasa es que es tu forma de jugar y es como tú juegas La pregunta es ¿A vos te gusta como tú juegas? Obviamente si no, no lo haría ¿No? Es que yo pienso que un juego hay que jugarlo pues eso Como tú serías en la vida real O sea, tú estás aquí en un hospital psiquiátrico sabes que hay cosas y tal Obviamente tú no vas así Uy, a ver qué hay por aquí Alguien no se puede nada Vamos por aquí Tal, tal, tal Vale, vamos a continuar por este pasillo Pues ya no Entonces ahora tenemos la escalera Vamos a bajar por la escalera a ver si podemos desbloquear el atajo Veo, o sea, quiero decir Zonas en las que ya he estado pues obviamente voy más Más deprisa Aún así más riesgo a que a lo mejor hayan cambiado algo y aparezca un bicho Pero no es el caso Es tu forma de jugar y es como te gusta a ti y no tienes que jugar como los demás quieran obligarte a que juegues Efectivamente Vale, pues otra zona descartada Entonces ya solo queda una El pasillo del norte ¿Puedo más para allá? ¿Dónde estaba el de este ¿Es esto? Ocúpate de lo más importante Déjanos el resto a nosotros dentro de cuidados paliativos Returbia, ¿no? Uff, estoy yendo cosas ya Tenemos dos habitaciones enfermería, consulta y almacén ¿Qué es eso, tío? Más, te lo pongo así Tú juegas como te plazca ya y el que le guste bien y el que no porque si aguanto se va ya Será por canales, ¿sabes? Bueno, está todo cerrado No, tío, no ¿Ya? No, tío, no Seis balas Aguantan mínimo Seis balas A unos sin golpes ¿No eran por el ruido? Sí, no me había detectado ¿No era por la luz? Era por el ruido Por eso mejor no me había detectado Yo pensaba que era por la luz Por eso le había apagado la linterna Buah, esta zona es muy grande, tío Hay varios sitios Un botequín Es que no me acuerdo Nada, ni yo tampoco Bueno, yo estaba de... Yo creo que era por la luz Que había que apagar la linterna Un código Vale Se ha restablecido el código Según lo que acordamos Durante la reunión de ayer En la sala de médicos Como dije, no quiero ver a nadie Escribiéndolo en papelitos Sed responsables, por favor Sala de médicos Vale, lo he apuntado Eh... ¿Dónde la marca? Sala de médicos Está la planta baja, tío Pero está cerrado Y tenemos la llave Hay que recordar No salir del hospital Hasta no haber investigado todo No, no, no La enfermera no se levantará, ¿no? No, no, no Tenemos la bandería Servicios Y un pasillo enorme Que además la respawnen Y respawnen Buah No me extrañaría De hecho un bicho La haya matado Y a los segundos Cuando me giro Veo como se está levantando otra vez A ese sí le he pillado Levantándose de nuevo No, no Ay, es verdad que esto no reside en Neville Ahora suena la musiquita de cuando guardas Pacho del director Ahí hay algo fijo, tío No se puede entrar Vale, si se puede entrar vamos a... Espérate, si puedo abrir el atajo este Ah, que también se puede entrar, joder Eh... Ahí hay algo metido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a estar sonando ahora esto, sí? No me gusta A él me siguió No dejaba de mirarme Así que hice que parara Ahora vuelvo a sentir el vacío ¿Podemos volver a la piscina? Esto que es un acertijo Incidente 071 Te va a llegar el coco por detrás Y pum, te comes No, no Tengo mucha vida por delante Soy joven Vale, que hay que ir a la piscina, ¿no? ¿Qué ha marcado? ¿Qué ha marcado? Piscina ¿Hay algo ahí? Sí, mi muerte Saquita la musiquita Duchas Esto abre el atajo ¿Por qué estoy oyendo? Vale, he abierto el atajo Vale, he abierto el atajo Vamos a guardar Joder Eh... ¿Dónde era? P3 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 P4 P1 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 P2 P2 P1 P2 ¡Gracias! ¡Uff! ¿Ves que hay que tener cuidado? ¡Hijos de puta! ¡Habéis engañado! Parece que hay otra detrás, eh. ¿Le he disparado? A ver, obviamente contra la enfermera voy a usar balas. Le pegaré 4 o 5 tiros y entonces ya me las ataco. Duran bastante. Ilusionaron, básicamente. O sea, te engañan. Pasa el botiguín, dice, vamos a entrar. Y luego, talla buena polla. Aquí hay algo, tío. ¡Ah! ¡Hija de puta! Son dos. Detrás de la puerta, sí, sí, tío. Está muy atrás. O sea, estaba tan atrás que yo he hecho a Sin. Y yo no he visto nada. O sea, que estaba... Ah, aquí. Me ha dado, ¿no? Hostia, porque sí me ha dado. Venga, vamos a ponernos. Una vez te lo pego con ganas. Es que esas quitan muchísimo. No me quiero imaginar ni la enfermera. O sea, los de los vómitos... Hacen bastante daño. Las de las patas hacen un daño muy grande. Las enfermeras yo creo que te dejan crítico. O sea, yo creo que te dan una vez y te dejan en rojo. Así que hay que tener mucho cuidado. No te pueden tocar. O sea, es mejor que no. Es mejor a distancia pegarle 4 o 5 tiros cuando veas que ya... Eso, las esquivas y las golpeas. Mira, un botiquín. Solo dos balas de escopeta por ahora. Solo dos balas de escopeta por ahora. Vale, esto desbloquea... Esto no desbloquea nada. Estamos en el mismo sitio de antes. ¿Y por qué está sonando...? Vale, pero entonces... Ah, vale, sí, claro. El despacho del director, que no ha entrado. Vamos a guardar. No, pero... Vale. Vale, ya lo tenemos. Despacho del director al pasillo. En el espacio están servicios Habitaciones M Vestorio de hombres Vestorio de mujeres Sala de enfermería y escalera Vamos a mirar primero el despacho Ya que estamos ¿Qué coño es eso? Un guardado Vale, eso quiere decir que aquí no hay nada ¿Cómo la zona se... Bueno, vamos a ver Vamos a guardar Una llave con alas Hostia puta La llave con alas No, 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 no ¿Qué es esto? Paciente 1-3-0 Trasladado a la L1 Síntomas Ansiedad intensa e incesante Los síntomas han desembocado en una paranoia generalizada Alucinaciones visuales Aumento de la medicación No se puede quedar sola Pasar a la L1 para vigilarlo mejor Vale, estos son... Ah, espérate Antes había dicho Tres pacientes críticos ¿Serán estos tres? Paciente 0-90 Bueno, eso 0-90 Bueno, 90 Habitación de 1 Delirio sensorial Insomnio Rechaza la comida y el agua Alimentación e hidratación forzada Baño obligatorio Medicación para dormir Vigilancia constante A mí yo no podría ser médica de psiquiátrica No te lo digo yo Acabarían internándome a mí también Paciente 50 C1 Arrebatos repentinos y de agresividad Alucinaciones visuales y auditivas La terapia actual se considera efectiva Los arrebatos no provocados han disminuido Las interacciones sociales se han mejorado ¿Qué me he perdido? Continuar con la terapia actual El agua tiene un efecto relajante Solía tener Inventario ¿Qué es esto? Don Correas Correas Son excepciones Son excepciones Y eso es lo que continúe me dice, tres pacientes, mis tres esperanzas, pero no creo que sea un tema de esperanza, es un tema de diligencia, disciplina, trial y error, de ser tan boldo como uno puede, para ir a lo largo como uno necesita, voy a encontrar lo que es que es que es que es que es el trueno y lo haré, y voy a curar. Y eso es lo que es que es que es el trueno y lo haré. Falta una pieza. Hostia puta. Esto va a ser duro. Si bien el puzzle es más tocho del juego. Aquí directamente no se puede. Vale, pues vamos a continuar. No hay nada, o sea, no hay nada en esos pasos que se puedan hacer. A ver cuál es. Uff, tiene pinta de que... Este puzzle sí puede ser complicado. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Hija de puta. Ven aquí. Tengo margen. Pero no aparezca nadie por detrás, eh. Bueno, de una en una, y a distancia... Fácil. Próbanse cuando haya cerrado una. El puzzle mega ultra imposible que al final es muy fácil, eh. Vete a saber. Vale. En baño. Aquí hay algo, eh. Pombo. Arrones. ¿Y esta puerta dónde lleva? El despacho del director Ah, vale Lleva al pasillo ¿Dónde te levantes? ¡Torra! Hay pacientes para ti ¿Esta habitación cuál, eh? No tiene nombre, tío ¿Qué habitación es esta? ¿Dónde experimentaban? No, no hicimosУ ¿Quién es la habitación? ¿Quién es la habitación? ¿Quién es la habitación? ¿Quién es la habitación? Buena nervioso dará la enfermera en el suelo. L1, ahí es donde está uno de los pacientes. Ahora hay que entrar por el otro lado. Una respiración de fondo, sí. De vez en cuando suena como una especie de sonido respiratorio. Lo hacen para eso, para ponerte nervioso. Como pensando que a lo mejor aquí hay algo y así te distraen. Y cuando lo hayas de verdad, te lo comes. Hostia, una cama con cadena. Hostia, una cama con cadena. Hostia, una cama con cadena. Toma la escopeta. Como te gusta la cama, ¿no? Ya ves. Hostia, que le dé la... Recuerdos de Vietnam. ¿Quién quiere jugar a los médicos? Me pido ser el paciente encadenado. Qué mala pinta tiene esto. Qué mala pinta tiene esto. Uff. Me he puesto la parte izquierda. Vale, me vamos a guardar Yo el examinador rectal ¡Vete a la mierda! ¿Qué coño es eso? Mira, Harry Potter cuando va hacia Hogwarts Te hago el examen de la próstata con las manos y con la polla Hostia, ¿te imaginas que eso pasa de verdad? Dice, sí, sí ¿Por qué es en posición, señor? Es examinar de la próstata Básicamente yo le doy un relato ¿Se que alguien contó una historiata? Sí, que fue al médico Y era muy salido y tal O sea, que se lo folló El problema es que a él le ponía su médico Pero cuando fue Me ha recordado No, no te mire, te mire Ah, le cambiaron No pudo ese momento el doctor y le pusieron otro Bueno, para no alargar Le estaba haciendo un examen de alguien Y él sintió que le metió dos dedos Pero se giró y estaba metiendo toda la polla ¿Y estaba qué? Que le estaba metiendo toda la polla Hostia puta, ¿y qué hizo? Deja acá Pues qué guay Y se le acabó adentro Y dijo que cuando acabó el doctor le dijo La persona le pide cita Y volvió a pedir cita Pues qué guay Pues hoy en día el examen de prototas se hace por sangre Pero si ya salen a novarían el examen de sangre Ahí se hacen el examen de los dedos Qué guay El caso es que hay un caso también Que esto estaba haciendo los chorreales Que una mujer, ¿vale? Bueno, estaba No sé si estaba embarazado Ya había dejado O recién Vale, ya tenía el niño Y cuando fue a su ginecólogo, ¿vale? Ella notó que el ginecólogo la tocaba raro ¿Vale? Estuvo un rato Ella pensó que La abusó de ella Posiblemente O sea, que estuvo ahí ¿Sabes lo que es decir? Así que Se lo dijo a su marido Y por si no, no lo denuncia El caso es que, claro Era un médico muy reputado Nadie la creía Incluso hasta el marido dudó No me acuerdo Qué pasaba al final El caso es que, bueno Bueno, al final de tal De la película que estaba O sea, de noches reales Varias También denunciaron Todas se habían callado Por miedo Miedo Vergüenza Ella fue la única Que denunció Y gracias a esa denuncia Empezaron a salir Las más víctimas Y fue Era una decena Al médico lo detuvieron Y lo metieron en la cárcel Por eso voy a que Por mucho que digan Hay X abusos Tanto de chicas Como de chicos Pero luego la realidad Es que hay más De los que te piensas Sobre todo Hay más ocultos Quiero decir De chicos O sea, va a decir Por estadística Hay más violaciones A niñas y a chicas Que a niños y chicos Obviamente Bastantes más Pero Yo diría que En el porcentaje De cuántos hay Ocultos Que nunca se descubren O sea, nunca hayan El porcentaje El más alto En los chicos Y en los niños Esa es la realidad A ver Es que Piensa que Si para una mujer Es vergonzoso Que Un abusen de ti O sea, que abusen de ella O de Hay una violación tal Para un chico Para un niño ¿Qué es? Que no estoy diciendo Que para él Que Comisionada Estás diciendo Que para él Se sentiría No Es simplemente Que está la presión Lo de siempre No es lo mismo Ver a mujeres llorando Que ver a un hombre Ahí ya se van a meter En el tema Del menos hombre Que eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Está el tema De Como eres hombre Ahora es niño Está peor visto O sea Como que es más denigrante Por lo tanto Es más vergonzoso Esto es así Obviamente Si el que diga lo contrario Pues mira Lo siento Es que Como hombre Tienes que aguantar Como el macho que eres Básicamente Mira lo que pasó Una chica abrió un tema No me acuerdo Como se llamaba Era foro de mujeres Abrió un tema Diciendo Chicas tengo un problema Yo tengo un novio Yo le quiero mucho Es muy detallista Es muy buena conmigo Es el mejor novio que he tenido Pero La última vez que hemos quedado Él me contó ¿Vale? Me ha confesado Que cuando él era niño No sé si fue su tío Abusó de él Dice yo Cuando me contó esto Se me cayó ¿Y cómo puede abusar De ti otro hombre Siendo tú un hombre? Eso ella escribiéndolo En el tema Ojo espérate Sí Y dice Claro La mayoría de las chicas Por lo que diga Era un foro de mujer Todas encontré de ella Ellas pensaban Que iban a estar a favor Como que Ella encima Se sintió mal Diciendo Se me ha caído Ahora ya no sé qué hacer No me lo debió de contar La verdad es que Me esperaba otra cosa Vale Menos más Que el resto de respuestas Que leí Todas Eran ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo se da a ofender? Piensa que era un niño Tal No sé qué Te la ha confesado Porque confía en ti Bueno Pues ella En vez de arreglarlo Lo empeoró Contestó A la mayoría de las mujeres Diciendo Ya bueno Pues el caso es que No sé Ya no lo vi tan hombre Y ya No siento lo mismo Y cuando él me lo terminó De contar Me dijo si se podía quedar Conmigo a dormir Y yo le dije que no Hostia O sea Sí O sea Te cuenta una cosa Muy muy íntima Dolorosa Y tú le echas a la calle Sí Dijo que no Que Ella Dijo que Dijo que no Que no podía quedarse Que tenía que pensar En lo nuestro En lo suyo Mira Cuando contestó eso La mayoría le dijo Hay que ser hija de puta No mereces a ese chico Ese chaval Se ha abierto Su corazón a ti Y tú se la has Restregada Y la has tirado Como un papel viejo En fin Muchas criticándola Y con razón macho Que hija de puta Como puede ser así Como que ahora Lo ven menos hombre Primero Cuando le pasó eso Era un niño Eso en primer lugar Segundo Incluso si fuese un adulto Hay también violaciones De adultos Vale Ya sea porque el otro Lo ha sometido más fuerte que él Le ha desmayado X O porque han sido varios Y mientras le han sujetado tal X Como puede ser tan puta O sea perdóname Pero se pasó de interesada No sé No sé Pero vamos Ya te digo yo Esa Obviamente esa relación Ya no ha fructurado O sea Esa la ha dejado Solo espero Que ella encuentre Alguien acorde a ella Es decir Alguien que la acabe dejando Y que luego ella piense Elija Me equivoqué Es que como hombres Hora del podcast Ah no no ya Bueno pues era Sobre ese tema Ya está Hay temas que son indignantes ¿Qué es así? Es copeta Es una trampa No hombre pero no me cierra la puerta Que si la quiero Pero es una trampa tío Es una trampa Pero la quiero Unosito con el que se puede interactuar No sé cuántas veces he hecho esta parte En el juego ¿Cuál? Esto pues Lo de la caja y eso Ah Y encima Me ha pasado bien ¿Sabes esto de Cuando estás quitando las estrellas De lo de la mujer Pues la primera vez que ocurre Decí sin querer A comprar una cosa Y me ha pasado algo bien Valeramente O cara a poco Vale sigo Vale Escopeta o osito ¿Con quién interactúo? Escopeta No no Esosito La escopeta yo creo que va a ser obligatoria ¿No? Mierda ¡Tiene que vida por la escopeta! Eh... Se ha pinchado con algo La tiene desida Aguja torcida Aguja torcida Recoge Pulsa para equipar Escopeta La pistola ¿Eh? La escopeta No, 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 no No me toque la cojona La pistola a la derecha Espérate Espérate ¿Y cuántas balas te dieron? Creo que tengo Tengo tres o cuatro Para que está Cambia la pistola ¿Qué haces? Bueno Siete balas Puede llevar seis Me representa Nada, pero la escopeta O sea, vamos a ver La escopeta hay que Hay que reservarla, tío No hay que gastarla Con cualquier enemigo Una escopeta de bombeo Con un amplio radio de impacto Y un cargador con capacidad Para seis cartuchos Es poco manejable Pero potente Claro, tendrá poca cadencia De tiro Y bueno La pistola de recarga Pero bastante O sea, la escopeta Más bien sería Para enemigos Que sean Muy, muy tocho Y que Un poquillo lento No le voy a usar Ni contra enfermeras Ni contra los que vomitan Ni contra las patas Hombre, a ver A no ser que esté en un sitio Que me estén dando Y esté en crítico Y voy a morir Entonces la saco corriendo Y disparo ¿Vamos a ver? No tarden en sacarla Bueno, no ha salido ni ese Kennedy Obviamente Ni Chris Russell Es un mindunde Vale No, tío Dios mío Hay algo ahí ¿Dónde estoy? Hay que volver a la derecha Corriendo No, no Es que está viniendo Viene, viene, viene Viene Escucho al Coco Es que no veo No veo Tengo muy poco margen De maniobra Tengo que salir Tengo que salir Vale, he escuchado un grito muy grande Vale, tío Vale, vamos a guardar Tengo una ¿Por qué tiene una tubería clavada? Sí, ya la he matado antes Se le está moviendo El chichi Ah, la tubería la lleva ella Qué raro Bueno, vamos a guardar Que por cierto No sé si lo sabes Aquí en España A la hija A la mujer de Goku La llaman Bueno, se llama chichi ¿Qué pasa? Que su nombre Traducido Es En Japón Es chichi ¿Vale? El caso es que En Latinoamérica No se llama Chichi O chichi Se llama milk ¿Por qué? A ver, ahí Yo sí lo puedo entender Mira que hay traducciones Que te dice Que mala traducción Pero ahí Si lo puedo entender Te dice ¿Por qué? Acá le dicen milk Sí Y es porque Allí en Latinoamérica Cuando pasó Dragon Ball Y todo esto El nombre de chichi O chichi No veían muy denigrante A una mujer Porque tú sabes Que hace referencia Bueno, a lo que hace ¿No? A la parada de terror Producto más femenino Entonces Como supuestamente La palabra esa En Japón Significaba algo parecido A la leche Pues decidieron ponerle Algo parecido Y entonces era milk Que directamente En inglés es leche Vale Ah, que es como decir Vamos ¿En serio? Como decir Voy a hacer chichi ¿En serio? Yo pensaba que era Por el tema ¿No? Sí, pero vamos Que es denigrante Por eso lo cambiaron A ver De hecho Es que no sé Por qué en España No lo cambiaron Porque aquí Significa lo que significa A ver Por eso lo pusieron El acento En la aguda Y en vez de hacer chichi Era chichi Pero sigue sonando raro Pero sigue sonando raro ¿Qué pasa? Si está muerta Lo dicen mal los niños Claro Y si encima los niños Son los que ven el anime Pues imagínate Que la asemejen con eso Pues obviamente es denigrante ¿Esto qué es? Es ahora la enfermería A ver Supuestamente son siete enfermeras ¿Cuántas he matado? Tres Faltan cuatro, tío ¿Dónde estás? Vale Vale, cuatro Han caído cuatro ya Es como dice acá Se dice chichi con acento Ah, vale Vale A ver A ver Esos cambios Los puedo llegar a entender Porque El cambio es para intentar mejorar Y ¿Qué pasa? ¿Por qué te has rido tú? No sé si te acuerdas Que de repente salía uno Que le ha muerto Una serpiente Sí Ah Le has comido toda la polla A ver Tenía que subirla A esta A esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una llave Una llave Ahí se va a quedar por ahora Vale No hay que Bajar la guardia Mira Una de esta De médico ¿Te la pones y me juegas Como son los médicos? Vale Que hago una exploración Ay, doctor, doctor Me duele mucho Bueno, pues habrá que poner una edición Me va a doler Si te relajas Me relajaré No quiero que me duela Ahora el Genshin Le metí un más texto Pero ahora con escenas De otro personaje Ah, no lo sé El caso ¿Tú lo estás jugando a Japón a Edu Alex? Mira, así se vuelve de dudas ¿Lo estás jugando a Japón a la historia ahora mismo? De Natal La voz, sí Es peor, la escucho A que no lo sabes La tengo en inglés Vale, pues A ver, a no ser que te dé igual Te aconsejo Que no continúe en la historia Capítulo 5 Acto 3 Capítulo 5 Acto 3 No lo inicies Te explico el por qué Lo quise empezar yo Hoy por la mañana Y de hecho lo empecé Y los personajes no tienen voces He buscado información Y es porque hay huelga de actores De robanje Están en huelga Por lo tanto No está doblado Y claro Supuestamente hace una misión bastante tocha Dura más de 2 horas De hecho dura casi 3 horas Y vienen peleas tochas y tal Y que no esté doblado Las voces no están, sí No, que se parecen que pensaran No, pero por ejemplo La voz de Kachina no está Y yo ya no me feo de que falten voces Obviamente Sí está en la de Paimon Catherine Que esas sí las he escuchado Pero claro, esas estarán fijas No Entonces, pues no sé Lo cerraron en paréntesis No sé, el caso es que si lo vas a jugar Pues bueno, ya sabes que va a estar sin doblar Creo que en Japones sí está doblado Pero claro No tienes que cambiar de Japones En Japón hay Ya Y no solo es eso Tienes que descargarlo Eso es el problema Ya Por eso no Yo no lo descargué porque pesaba Pero bueno Igualmente como no lo escucho tampoco Qué guay Bueno A ver O te escucho a ti O escucho al juego Pues muy mal Escuchas el juego y ya está ¿Cómo estás jugando la rededección? Eh... Sin escucharlo Como me da igual Pero tampoco Pero como vas a jugar así Primera porque está en inglés A ver, ya Pero ahí Ya ahí ¿Cómo? Pues te pones O sea Pues te cuelgo llamada Te pones ahora y ya está No Porque yo quiero estar Hablando con mi mejor amigo Vale Vale Llave O tele Tele O llave Pues a tomar por culo A la tele L1 Como el botón ¿Qué es eso? ¿Un pollo abierto de pierna? ¿Qué coño? ¿Es un pato? ¿Qué es? ¿Es un pato? ¿Poniendo el culo? Hostia puta Bueno Patapato Esa será una de la enfermera Que es verdad Con esta ya hemos matado Cuatro Que eran tres Bueno Dio por hecho Que son siete Claro Lo de la foto Pues vámonos Vale La L1 Hostias Estamos muy lejos De lo guardado Pero lo suyo Sería ir Entonces vamos a ir Mientras las enfermeras No se levanten Que lo que me raya Es que siguen ahí Los cuerpos No se levanten De lo que me feras será algo que me dice que tienes que prepararte para correr pues tocará correr era explorar esta zona y abrir el atajo ya estaría ya estaría todo investigado ya sí o sí tendría que entrar en la l1 estación de enfermería y l3 pero está cerrado tengo la llave de la l1 qué es esto hostia vale esto va a ser el atajo sí vamos a abrirlo hija de puta y una enfermera vale no sé dónde estoy ahora mismo vale sí ya sé dónde estoy vamos a matar a esta zorra ahora que va ha abierto la estación de enfermería creo que hay más de un enemigo no 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 me la puedo jugar no son dos no a esta no le he disparado tío todavía no me ha dado hija de puta vamos a quitar tanto eh a ver por dónde ir por ario ahora cuando hagas tanto ruido dana ya está lo malo de esas que me ha dado porque no tenía ya margen para dispararle lo bueno es que han abierto esto ah no 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 lo he abierto porque ahora pone que está herido no yo pensaba que sí de dónde han salido ah de aquí no he abierto esto una bala de escopeta y dos balas de pistola qué triste ¿no? o sea en modo de historia te da poca munición yo tengo tantas por haber explorado vale vamos al despacho guardamos vamos al despacho ah 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 o sea o Viewer o 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 parece que no lo sé la que se con que estés un poco herido ya el tío así vale así podemos desbloquear la escalera de abajo no o sea que si o si para llegar a la tercera planta se necesita el acceso o sea la segunda que planta estamos sin la segunda vale si subimos para arriba no espérate ahí ha dibujado la niña no 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 vamos a subir vamos a terminar con esta planta vamos a la habitación l1 y tú no te levantes por cierto cuántos he matado 456 queda una una enfermera queda una enfermerita hostia no veo nada tío hay mucho polvo vamos a ir con esta planta vamos a ir con esta planta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.